¿Cómo sabes el mundo enfrenta una nueva enfermedad? Influenza AH1N1 Pero juntos podemos prevenirla siguiendo las siguientes recomendaciones Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente Si toses o estornudas, cúbrete con papel desechable con el antebrazo Nunca tomes medicamentos y receta médica Si estás en sitios cerrados, abre las ventanas Y si presentas fiebre alta, tos, dolores musculares y de garganta Consulta inmediatamente a InfoSalud